Preservados en el impredecible reloj de la vida, los cuerpos mumuificados son testimonios de la muerte. A la vez, nos llenan de memorias de otras vidas. Conocidos coloquialmente como momias, han ejercido gran fascinación en la civilización occidental, al grado de generar fantasías en torno a ellas, como los muertos vivientes, a los que la cultura popular les ha conferido diversos significados. Un patrimonio cultural que brinda información excepcional sobre la vida y hasta la muerte de los que nos antecedieron, sus dimensiones, sus enfermedades, su indumentaria, los distintos tipos de entierro y sus rituales, entre otros valiosos datos culturales. Esta exposición es producto del trabajo colegiado entre la arqueología y la historia para mostrar los distintos significados que el México prehispánico y el virreinal han dado a la muerte y a la preservación de los cuerpos. En un preámbulo para mostrar el tema, pues por llamarlo así, más fuerte de la exhibición, la labor de la antropología física, el estudio y la conservación de los cuerpos mumificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!